Fue ya, fue ya, fue ya. Fue ya, fue ya. Cate locura menor. Miguel Miñongo. No te me entones. Dices mi tía. Te matamos por poner. No te me afites. Que si te afitas. Te mata bromo. No te exoticas. Cate locura menor. Easy. Dos sin un peso perro. Nadie me va a hacer nada a mí. No tengo un peso yo le pe. Se la caliente porque si. Se la caliente porque si. Y nadie me va a hacer nada a mí. No te exoticas. No te exoticas. No te exoticas. A mí nadie me vaya a tirar. No creen ninguno. Yo soy un peso. Un peso. Un peso y ando fichado. O mi Michal's camino. Cu haltaí. No te exoticas. Tell yourself. Dices mi tía. All right. Te matamos por poner. All right,o. No te me afites. All right. Quase si te afitas, 트가 yo. Te mata bromo. Gael. Yo te exoticas. Uh. ¡Suscríbete al canal!